Los dejamos con plesmas en la... ¿Dónde mi buen Beto? En Radio Guaraches ¡Toma señal Mezcal, papá! ¡Ese Beto! Yo lo paro de la oscuridad Ustedes no dicen Ya, güey Ustedes no dicen Eres verdad eterna En una hoja rota Ser de vanidad anciega Del ilusco derrota El viento de frío cristal Verde amor la golpeando El alma sospeña en un manantial El reto se está mirando Tinta de todo lo que tú me sigo Con el oído Te he chiesto Tus manos llenos Tinta de todo lo que tú me sigo 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 ¡Vosotros no! ¡Gracias! 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 Te la matas, tanto revestarte, Tres patos calentos, Me dejó, en el tarde, La brisa, acaso la gente, La brisa, acaso la gente. La brisa, acaso la gente, 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 ¡Suscríbete al canal! ...haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas.